Yolanda Medina revela que Pamela Franco está tomando pastillas para poder dormir. La conciencia no la deja dormir por las noches. Yolanda Medina señaló que está muy preocupada por el estado anímico de Pamela Franco, pues le reveló que la cantante está tomando calmantes y adelantó que este lunes en Mande Quien Mande contará su verdad. Pero si Pamela Franco es capaz de negarle que conoce a Cristian Cueva a la propia esposa del futbolista que nos espera a todos los peruanos, ya sabemos que la cumbiambera es bastante cínica. Ante esto Yolanda Medina dijo lo siguiente Pamela está pasando un mal momento y estoy muy preocupada. Está tomando pastillas para dormir y con terapia psicológica. Ella está sola aquí, solo tiene a su hija, está viviendo un momento doloroso y terrible, dijo Yolanda en una entrevista con el diario El Trome. Que fuerte, los rumores de un amorío clandestino entre Pamela Franco y Cristian Cueva cada vez se hacen más fuertes y al parecer Magali Medina tiene un as bajo la manga, pues hace un par de días ella reveló que iba a esperar junto a la esposa de Cristian Cueva, que Pamela Franco dé su descargo, donde seguramente va a negar la relación que mantenía escondidas con el futbolista, para luego mostrar pruebas realmente evidentes que ellos mantenían una relación clandestina. Esta vez Estrella Bereche, ex alma bella y ex amiga de la cantante, terminó confirmando al programa Magali TV La Firme que ambos tuvieron una relación extramatrimonial. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!